Bueno, yo si he venido aquí, si hablas de mi libro, voy a poner Satchels. Hostia, ¿te acabas de reventar a toda la patrulla, Keco? Sí. Pues, si no hacéis caso, es lo que pasa. ¡Qué puto dictador! ¿Me está matando a otro lado el mismo puto sido el mismo puto tío o qué? A ver, ¿es el mismo tío? Eh, MG. MG por aquí, no la veo. ¿Qué hacemos en defensa? Muerte MG. Tanque, tanque. Sí, pero tienen que levantar. Ah, no, es nuestro, es nuestro. Ah, no, es nuestro, es Alfred. No lo matéis que nos la lía. Uy, pero ya. Por aquí hay gente todavía. Estoy por poner una Satchel aquí a 30, eh. Mira, mira, mira. Aquí tiene un OPI seguro, tío. ¿No? ¿No? ¡Ah, ah, gente, gente! Satchel, Satchel. En el norte, Rocico. 3,50. Tienen un Garrison. Tengo gente. Cerco de los OPI, eh. Tienen que... Por aquí tienen algo, eh. Astras, no. Me han acribillado. Mira. Voy a poner una Satchel. A un minuto. Que sale lo que os quiera. Mayor, no subas hasta donde yo estaba, eh. Que hay una Satchel. Un tío ahí. Creo que está muerto. ¿Quién ha muerto? Joder. Joder. Por donde estoy yo. Es que no lo he visto. Por donde he escuchado el tiro aquí al lado. Ya lo veo. Tomar por culo. Oh, qué gustito. Aquí. No, tío. La Satchel todavía no ha frutado. Creo que me voy a cargar algún compañero, eh. Yo estoy... No sé dónde estoy. Ah, me han matado, tío. Puta. Un killstreak de nueve. Una cuerda de muerte. De nueve. De nueve. ¡Hostia! ¡Te va por detrás, por detrás, por detrás! Campeado. Campeado o chambeado. Buenas. ¡Eh, los veo, los veo! ¡Hostia, tú! Pero si está el garaje ahí. Hombre, claro, sí. La mayoría de aquí son más rojos. Rojeras, como diría mi Keiko. ¡No! ¡Eh, eh, eh! Por aquí... ¡Ah! ¡Ay, tío! Me ha tapado el árbol. Yo es que creo que voy a intentar bajar, eh. ¡Joder! Por aquí viene uno, Mike. Hay una zona de cuerpo. ¿Veo el Gary? Cal. O le metes ya un pepo a eso, tío. O quítale a ti. Es que desde donde estáis vosotros, desde donde está ahora mismo, peta... Yo no lo he visto, Gary, eh. Yo sí que lo he visto. Está entre... Una especie de trincherita entre dos bloques de madera. Sí, sí, está... Sí. Está en el descansillo del ese. Entre los dos bloques de madera que hay una especie de pasillito. Justo ahí. Así que han hecho respawn y me llevo un montón de golpes, tío. Ya voy a... ¡Hola! ¿Dónde ha explotado? A la izquierda. Ah, adiós, petas. Estás muerto. Sí, hay dos ahí abajo. Me he cargado uno, pero el otro me ha matado. Cago en la... Creo que lo he destruido, eh. Eh, confirmarme, pero creo que lo he quitado, eh. Lo que pasa es que justo me han matado y no he visto... Éramos solos, eh. Atacando solos. ¿Me confirma, Mello? ¿El qué? ¡Hostias! No me he conturna de cara. Creo que lo he quitado. Hay gente arriba, eh. Cuidado. Estructura destruida uno. Sí, sí. Lo he quitado, lo he quitado. Pues ahora, Carl, cuando muera te lo pones. ¡Eh! Eso es una tonso. Vale, ya tiene... Este lejos, la está otra vez. Mi especialidad. Humos y saschel. ¿Qué importa? La que también tiene el juego. Ajá. Pues tío... Dejar de estar apalancados y bajar. Hola, Chorín. Buenas. Buenas. Bienvenido. ¡Uuuh! Vamos, chavales. Estamos en la trinchera ya. ¡Uy, uy, uy, uy! Carl, si lo ves mal, pongo saschel, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero por el momento todo... Sí, sí, sí. Casi la pongo, ¿sabes? No, no. Me falta que me mande un beso para ponerlo ya. Aquí, mierda. Los tengo. Satchel. No, satchel. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Satchel, satchel, satchel. Satchel a 30, ¿eh? Avisa en el punto. Estoy poniendo satchel. Está puesto en mi posición. Oh, tanque enemigo, tanque enemigo. Sube. Sí, sí, sí. Ha avisado esta, ha hecho eso. Que se vayan es otra cosa. Ya, ya. Ya no sé. Satchel, satchel, satchel. Aguanta, satchel. Tienen la subida, ¿eh? Bombardeo. Justo aquí... Bombardeo, ¿eh? Para bien o para mal. Hostia, ya no sé si le he puesto a uno o a 30. Pero es que si me acerco la diño, tío. Posiblemente. ¡Oh! ¡Explota, explota, explota! ¡Hostias! A castigarlo. Todo el mundo. Chori, ¿qué pasa? Estamos en el servidor. Dos de los españoles. Sí, he entrado por amigos. Ah, perfecto. Eh, alemanes. No sé cuánta gente de los míos. Sí, eso sí. Ah, mierda, escondrá lleno. Bueno, me meto aquí. No, no, espérate. Ahora me cambié a uno. No, no, te pregunto. Me meto en otras escondrá. Ahí, aquí, donde vais. ¿En qué server estáis? En el dos. En el dos. Vale, bajando sigue habiendo peña. A ver cuántos amigos me he cargado con las HLPS. Ah, solo a uno. Bueno. Pues él, ¿no? Opis rojo. No sé. Escucho, escucho. Vale. Muerto ese. Oh, por detrás, por detrás, Thompson. Carl. Sí, sí, sí. Pero no lo veo. Me están dando... Pues búscala que me está reventando el hijo de... El oro este, el oro este está. Sí, va a matarlo. Sí, porque ya lo tienen cazado, chico. Vale. Sí. De hecho, le están disparando. No. De la casa destruida. Ya tenéis sobra lobo. Hay que hacer un... ¿Qué nivel tiene la Tommy este, macho? No sé. No sé. El tiro de soldado, no. De suport, la próxima, eh. Vale, vale. Puedo salir yo de suport ahora. Vale. Vaya. Salgo un el opi. Este mapa está muerto. Muerto. ¿Dónde los quieres? En el punto que hay... 50. Arma afuera. Ah, vale. Pues algo... No estáis aquí en el pie. Adelanto el opi, eh. Lo monto. ¿Un poquito? Vale. Y voy por dónde estáis conmigo. Vamos aquí al lado, tío. Aunque sea aquí al lado. Tengo Gary. Gary marca a Charlie. Tienes rojo. Protegedlo. ¿Cómo coño han salido en un Gary que estoy quitando, tío? Vale, digo. Señor, vaya a quitarlo. No lo campeéis. Coño, ir a quitarlo. Ahí van. Ahí va. La hostia, tío. La peña, tío. Es que es increíble, tío. En vez de quitar un Gary, lo campean, tío. Vamos, esto es uno nuestro, tío. Gar, G3. Y para G3. Oh. Aquí cerca, si queréis, eh. Tiene esa infantería aquí alrededor. Te he matado una T que llevas detrás. Hay gente por la zona esa del río. Lo han matado. Lo sabe mal, pero es que... Sí, sí, sube gente. Da la vuelta a la torreta, el tirón, que lo tienes detrás, eso de... Está marcado en el mapa. A ver si lo veis. Bueno, voy a tirar. Ahí hay... Vale. Vale, por ahí hay uno. Buena, Opi. Buena. Opi, fuera. Buena. Hay más, hay más, hay más. A la izquierda, DS. Dime. Vale. No te he escuchado. ¿Qué pasa? Yo oigo también un Opi. Hay más gente en las trincheras. Tirad granadas. Qué bonita. La primera cita en el río. No. ¿Has comido una mina? No lo sé. Tú te has librado y él no. Luego dicen que sí llevamos chetas. Salimos en el Opi, que perdemos puestos. Venga, que esté muerto al Opi. ¿Hay que matar a petas? No, no. Yo sigo contigo. Ajá, sí que me has visto. Pues me voy. ¿Dónde los quieres? Eh, ¿dónde estoy yo? En la barbilla. No sabéis el chiste, ¿eh, cabrones? No sabéis el chiste. ¿Cómo te gustan los huevos? En la barbilla. Que me reboten aquí. Que me reboten aquí, sí. ¡Oh, he quitado un Opi! Para luchar contra vosotros. Muchas gracias por el follow. Ah, no, coño. Si ya estoy en directo. Pues me ha dado foro a alguien. ¡Oh, qué cascazo! Estaba feca. ¡Ay! Me he encontrado otros 5 euros. Ah, míralo. Está ahí. Una sacha. ¡Oh! Eh, ¿te ves con cojones de...? ¡Ustis, qué susto que me he dado con el este, tío! Pensé que eras esto. ¡Shh! ¡Cállate, cállate! ¡No andes! ¡No andes! ¿Qué estoy diciendo? ¡Ah! Que me he dado con cojones de qué. De llegar y poner una sacha. Vamos a tener que mover el Opi. As fuck. Bueno, es un plan. Vale. Cal, necesito que llegues y pongas sacha en la casa. Por tus muertos. Vale. ¿Dónde está el opico? Ahí está, voy. Te juro que si lo haces, te devuelvo el oro. Vamos. Opi fuera. ¡Ay! La ventana. ¡Joder! ¡Joder! Dile a la artillería que tire humo. No voy a montar en la cafetera, eh. ¡Mierda! Un huevo. A ver. Métete por el humo. Como me mate la artillería, te juro que lo fusilo. Mira que lo ha avisado, eh. Pues... MG arriba. Vamos a ver aquí abajo. MG muerto. Tengo gente por aquí. Métete a la casa, Carl. Vale. Aquí cabe, aquí cabe. Se ha echado puestos en la casa. Morimos dentro, Carl. He escuchado a Garry, eh. Sí. Ah, puto. Pues te vas a comer una satchel. Tanque. Tanque por la carretera, Carl. Tanque, carretera, marca Charlie. Explotó la satchel. Explotó la satchel. Llega a un medio. Uy, me bajé a siete. Uy, ¿qué hace este? Vale, Carl. Corre, corre, corre. ¡Hostia puta, hijo de la grama! Veo a la gente desde el lobby. Asómase un poco en el lobby. Está ahí, está ahí. Veo a la gente correr. Vale, muerto. Muerto uno que tenía detrás. Y veo un jacquillo. Lo marco. Dos pepos y fuera, eh. Sí, sí, sí. Cuidado con el blanque. Cuidado. Bueno, eso. Chocada. No, no, ha sido otro. Destruido el medio. Nacho, vas a volar. Espera, el Gary, cabrón. Pero si estaba a distancia. ¿Has quitado el Gary? Pues no me ha salido la marca. O sea, pero ¿cómo no has quitado el Gary? Si yo estaba más lejos del Gary, me has matado a mí. Pues no sé, no me ha salido el mensaje. Te kill you la vida. El Gary está ahí. Me cago en Dios, Carl. Metele un pepo, tío. Ahí está, mialo, mialo. Si lo ves ahí, tío. Es que lo ves ahí. 50, quita, 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 quita. Quita. Granada, han salido. Ametralla. Ametralla. Vale, una. Flota el accidente. Me dispara. No me han dado. Veo tus derechos. Uno para la izquierda afuera. He saltado sobre el Gary. Ay, que me ha visto el cabrón. Lo quito, lo quito, lo quito, lo quito, lo quito, lo quito. Madón, madón, madón. Lo quito, lo quito, lo quito. Fuera. Atomic. Atomic, están bajando por donde mi cadáver. Me van a quitar el Gary. ¿Quién me ha tirado a la nada? Ay, me han tirado a la nada. Adiós. Y se marchó. Vale, uno. ¿De dónde me han dado, tío? Tenemos... Ojo que está en rojo. ¿Por qué está en rojo? No sé por qué está en rojo este Gary. Carl. ¡Corre! ¡El pre-cap! ¡Que no llegamos! Por la principal. Corre. Hostia, triple de hueputa tú. Si esto es la nave esta. Ataque frontal. Cal, quiero ir a Satchel en la nave industrial. Acá, vial, tío. Tengo sumis aquí, enemigos. Y hay 100. Y escucho a Gary. Escucho a Gary. Sigue habiendo muchos en la casa. ¿Sí? Sí, según el... La bengala, sí. O a lo mejor el que he escuchado es el mío. Bueno, ahí ha venido sumis que le faltaban 50. Qué susto me ha dado. ¿Uno la Satchel o no? Según la bengala, la casa donde está la marca de artillería está llena de gente. Una marca... El último punto no hay ni al tanto, eh. Mira la bengala. Buah. Es Satchel, la canista casa. Vale. Ah, íbamos a poner Satchel, pero visto que no... Sí, sí, hay más gente, eh. En la casa. No tantas bienes suministros que tenían 100. Pero no hay Gary. Nah, si esto ya está. Eh... Bueno, no sé yo, eh. ¿Cómo que no? Pero si ya hemos ganado. No, hemos perdido los bien. Anda, exagerados. ¡Yiii! Hola, Seb. Soy tu conciencia. Ostras, una Satchel ahí, salió abajo. No te has portado bien esta semana, Seb. Ha sido un nazi malo. Hostia, cal, te has desmayado. Sí. Y en verdad os digo, hermanos, no importa en dónde acabemos mientras el raid dure mil años o algo de eso. No me acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. ¡Cómeme el pijo! Ojo, que no he acabado mal, eh. Lo que pasa es que casi no acabo en positivo. Hostia, me he cargado a Blunt, el cantante. You're beautiful. You're beautiful. ¡Oy! ¡He ascendido! ¿No? Sí, ¿no? ¿Por qué está el círculo lleno y no he ascendido? Ajá. Vale. ¡Ahora sí, ascenso! ¡Ja, ja, ja!